Volviendo al debate del tema del Mundial y todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy hay que darle un pequeño tironcito de orejas a Chua Meni para que no se nos salga del rebaño. Un segundo. El señor Chua Meni ayer no tuvo otra en Telefoot más que decir esto que estáis viendo aquí, ¿vale? En este momento lo pensamos todos los días, el Mundial y la selección de Francia. Sí, eso es todo. Claro, eso es todo, amigo. O sea, tú ahora mismo tienes todavía un partido por delante y además... Bueno, no, me parece que son dos partidos por delante y además que el Mundial, amigo mío, no ha empezado. Pero es que déjame aconsejarte que esta no es la mejor manera de entrar en un Real Madrid. Por supuesto, mucho menos de ganarte a una afición tan exigente como la del Real Madrid. Nosotros vamos a estar ahí para defenderte a muerte, ¿vale? Como jugador del Real Madrid que eres. Pero lo que no nos puedes dejar es a los pies de los caballos diciendo que a ti, poco menos que el Real Madrid, te da igual y que lo más importante es el Mundial. Amigo, eso así no funciona esto, ¿eh? Así no funciona el Real Madrid. O sea, cuando tú estás en este club lo tienes que dar absolutamente todo. Y si no, que cunda el ejemplo de Toni Kroos que en su momento y pudiendo haberlo hecho de otra manera o incluso más tarde o incluso retomando ahora, Toni Kroos no va a volver a su selección. Toni Kroos renunció a su selección por estar en el club que le paga, en el club que lógicamente es el que le ha dado todo como futbolista y en ese sentido creo que es una buena manera de agradecer. No te voy a pedir que hagas lo mismo porque eres muy joven, pero por favor, este tipo de comentarios, ahórratelos, no los hagas, sé inteligente, no digas esto a ningún madridista porque le va a cabrear bastante. Y evidentemente es una manera de hacernos entender que no tienes compromiso 100% con el equipo y esto me cabrea porque yo pensaba que sí. Así que cuidado Chubameni, no vayamos diciendo cosas que no debes, que algún asesor de imagen te asesore bien porque este tipo de cosas así no te ganas a los madridistas, ¿eh?